Una noticia que llamó la atención durante los últimos días a la fecha que hago este video es sobre la posible adquisición de un equipo europeo por parte de Televisa, concretamente del dueño de las Águilas de la América, el señor Emilio Azcárraga-Gallán, pues se mostraba interesado en comprar un club de Bélgica llamado Anderlecht. Medios locales y europeos mencionaban que Azcárraga por medio de representantes buscaban contactar con el dueño del club belga, Marc Kouk, pues debido a la pandemia el equipo pasa por una crisis económica, lo cual el dueño de la televisora más grande de Latinoamérica no veía con malos ojos, pero Marc rechazó todo tipo de negociaciones, pues dijo que aún con los problemas financieros conservaría al club pase lo que pase. Marc adquirió a Larchelet por 120 millones de euros en el 2017. Horas después el mismo señor Azcárraga desmintió dicha noticia, catalogándola como fake news mediante un tweet.